no van list anunciada directamente dentro del juego el día de ayer a las 10 de la noche llegan a las 11 creo llegan siempre mensajitos en el máster que nos anuncian miren aquí están las limitaciones que vamos a tener este y bueno las liberaciones y tal vamos a revisarlo en del mix meta este no tanto acá en él en el máster porque acá nos lo ordenan más fácil no en lugar de los nombres ya están las imágenes no vamos a empezar por cartas que serán liberadas multi faker altergeist saben que aún con el alter que es el bueno pues el multi faker altergeista 3 o sea no va a ser nada es un de muy castrosito de control pero justo ahora con lo que se viene no va a poder competir así que pues bueno enhorabuena por los jugadores altergeist no luego soliting obiraptor es un poquito lo mismo pero este dinosaurio sirve un poco más competitivo y aparte acaba de llegar en los dinos esos dibujitos entonces está chingón está chingón que el obiraptor ya esté a 3 la verdad es que obiraptor ya se está empezando a quedar un poquito desfasado si es un híjito de puta pero pues bien incluso podría hasta recibir un una versión este como les llaman retrain una versión pues evolucionada que haga hasta lo que hace él y mejor y no lo veo descabellado así que pues el que esté a 3 me parece excelente luego súper poli miren súper poli pues sí es muy molesta pero pero este pues ahorita se nos viene un meta de fusiones no entonces una manera de competir contra ellos nos va a ser la súper poli o sea quitarle sus monas sus fusiones o incluso jugando y ramens vuelvan a hacer tus fusiones no yo no sé qué tanto se ha visto este desde que pero ya no sé qué pero creo que decide que sí y pues obviamente los de ex fusión la van a disfrutar a tres no miren no sé gesta 2 igual que estaba con nosotros el máster y desde que está 3 lo cual quiere decir que muy probablemente no tarden en mandarla a 3 también en los que igual que aquí luego de vengo y no te misval y a esta cosa no hace nada pues creo que es por ahí se mandó a la prueba prohibida limitada por algún efe de carrancio a inminentes de que sigue a uno luego cada día sí que se debe llevar esta carta 3 un poquito lo mismo que lo que les dije con los arte gays no este orques no puede hacer gran cosa hoy día pues ya sigue siendo un desastroso pero un poquito de esfuerzo para las estrategias que ya tenemos para que puedan competir no y pues le viene bien le viene muy bien hace que llega a ti está muy bonita niña robot y espejo copias men en el que desde que ya no sé que la tienda los manden las a tres iguales la madre no hace nada pinche espalda no vale verga espalda quick fix a ver tengan en cuenta espalda si bien cuando fue el tercero en tcg es porque él pinche este güey el firewood dragon no tenía su errata actualmente creo que lo único que les quedaba limitado aquí a ellos era este güey el quick fix aunque también tienen limitada la master plan y es que estos efectos generalmente tienen dos y uno de ellos no es una vez por turno entonces esa es una de sus más grandes fortalezas de espalda pero es un deck muy bueno muy explosivo que puede hacer una tk sin problema sin problema y puede jugar mucho alrededor de las hand traps excepto ya saben maxi podía pagar un turno completo si no tenemos con que encontrar restarla luego cartas similimitadas miren lo más robert fontaine y lo único tipo ya saben que con la mide le tiembla mucho la mano al tocar cartas ur y la fuente si le soy sincero al único spray no le va a afectar pero sí que nada el que a lo mejor se ve un poquito más perjudicados del run y puro no porque persigue llevar la 2 yo incluso no quisiera ser pero porque yo juego ron y spray pero yo lo hubiera mandado a uno o dejen la 2 y manden a uno la reunión y la punta erónica busca lo que sea es una pambada pero es consistencia no entonces y es que esta madre también es consistencia si es un efecto de ridículo yo sé que el de que funciona por esta madre pero el pinche efecto miren el hecho de que el pinche efecto no sea una vez por turno hartos y así es una vez por turno pero eso entonces si tú si tú ya activa hasta el efecto de regresar y traes o tienes otra en la mano o la buscaste lo que se ayuda pones puedes volver a activar el efecto de regresar total total de que es una mamada este pinche campo luego negro cara el pinche poquito cabeza cerrados ahorita se está buscando mucho y se va a abusar más así que está bien donde el dragon how que estaba uno muy bien ahorita se está jugando el dragón que todo el dragón caos con con pinches este preciso y necrofe y solicitamente y la chingada está bien yo juego este de que me agrada mucho que le estén dando amor amor por la chulada chulada de dragones que no saldrá con su trueno luego cartas limitadas es que el rey rey barrio warlords gozenmatch las tres flutes cagadas aquí nomás nos faltó este el cambio el igual las flutes tienen que estar a uno en todos los formatos tienen que estar a una emergencia desde que ésta 3 y entonces es que es un formato muy distinto porque en tsg y en osc y en osc y ahí van de ahí este side porque son matches tú puedes hacer algo que salen es que el que estén a tres te obliga a ti como jugador a llevar activa y llevar activa que en mail cuando la mayoría de los text no se centra en el bar es un problema entonces está muy bien que se vayan a uno así no hay tanta posibilidad de que los de ex este si los dos los vean en primera mano ahorita justo a un justo este mundo y llevo dos de estas y dos de estas no sé todas estas y pues si me va a doler pero si no madre dejo de jugar más oscuro ya o sea ni que fuera tanto problema y el programa no es más oscuro no llámese el mismo run y llámese estas viejas chichonas los la abrir ahí es donde es como que ahora como compito con esto no se te obliga a jugar diferente no entonces yo creo que a uno a uno a todos estos los que te están bien pero faltan del cambio el igual que sigue a dos pero que ya es algo ahora yo generando por el ice esto es porque ya vienen las este realmente y pues este mismo ese mismo paso miren está uno y uno ese mismo paso se dio aquí se está dando desde antes muy bien muy bonito no descartaría que en el momento en el que entre de diez días las tiramines caiga algo más no algo más que en el que les no sé que no se avisa nada pues estas otras cartas para nivelarlas no porque si no va a ser el tercero absoluto y esto sí me duele flounderis está recibiendo un golpe ya sea directo o indirecto en cada balde y aquí no no es conami si es cierto no puedes llevar terraforming y complementar con el campo de los amor y meter ese motor del cimor pero pues se las sigues complicando los flounderis que tiene hecho con la misma creo que la única razón es porque flounderis puede llevar de dimensional shifter y pues viene el formato de usar cementerio cien por cien pero pues también exorciste puede no la cosa es que exorciste recibió su aporte recientemente y flounderis están completos y llevamos un buen rato usándolos así que conami dijo es más que no se gesta uno así que por ahí van los tiros es sumado a que esta es una carta irri esta es una carta r y pues no van a tocar al yermo a la robina o el mismo empel porque son son entre cr y ur la vio más probable con los de main porque son sr hablando de sr vean que las fluggets que limitaron son sr pero la tercambio igual que la ur no le tocaron nada ahí la dejaron a dos y ya aquí está la lista completa de lo que se movió es una es una bandis buena pero pues sprites se salvó se salvó así completamente roniques a los que si les dieron y no lo dije pero el top 1 de la copa llevaba ronik puro entonces pues por ahí también esa es la razón no quisiera ver la lista del resto de los jugadores de la copa pero no creo que haya habido tantos jugando entonces que si se dan cuenta aquí es más bufeo que otras cosas y esto es como para que se calmen esos texidosos y pues para ti realmente entonces nos vamos a ver qué sucede y a mí me parece que la valis fue justa justa apenas justa así que pues ya veremos nos estaremos viendo hoy hoy disfrutaron dos vídeos así que agradezcan y a konami supongo porque lanzar tanta chingadera junta nos vemos y y Gracias por ver el video.